Hola, ¿cómo están? A mi proyecto lo llamé Sonrisas de Esperanza. En la materia de pensamiento lógico, crítico y creativo, con la licenciada Liz Quiroga. Mi nombre es Michelle Saucedo Juntiniano, estoy en la carrera de Comunicación Social en el primer semestre. Para dar una breve introducción a lo que fue mi proyecto, la mayoría de los niños de acogida provienen de familias que han tenido dificultades para proporcionar un ambiente familiar seguro, enriquecedor y cariñoso. Un alto porcentaje de los niños que reciben cuidados de acogida, cerca del 70%, son derivados a estos hogares por los servicios de protección de la infancia porque han sufrido maltrato o abandono. El proyecto fue realizado en la casa de acogida Mano Amiga. En esta imagen se puede observar mi primer árbol de problema, súper creativo. En mis primeras visitas a la casa, logré empatizar con la directora Leni de esta casa, que me ayudó a conocer la realidad de estos niños y así completar mi árbol de problema. En el momento de definir, escogí la causa número uno, el abandono, y con ella armé mi árbol de soluciones. Realicé también una serie de entrevistas a estudiantes que me ayudaron a idear, y con estas ideas, sacar un nuevo árbol de soluciones. Con las acciones ya definidas, prototipé cada idea y así desarrollé el qué y el cómo del proyecto. Previo, realicé flyers que fueron compartidos en las redes sociales como Instagram, WhatsApp y Facebook para incentivar a las personas al voluntariado mediante donaciones. Estas fueron algunas de las personas que colaboraron con sus donaciones para la casa. Al llegar, realizamos la entrega a la directora de los recolectados para la casa de acogida. Además, realicé cartas haciendo una petición a las empresas para que apoyen la causa y también puedan donar. Las empresas que colaboraron fueron Chocolite, Celinda y Galletas Costa. En este video podrán observar las lindas actividades que realizamos con los niños en los dos días del proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La orden de los cubiertos y de las cucharas y de los platos, ¿cómo debo utilizarlo? ¿En qué te va a ayudar? ¿Cómo qué? Es una fiesta en nuestra casa. La orden de los cubiertos y de las cucharas y de las cucharas. La orden de los cubiertos y de las cucharas y de las cucharas. La orden de los cubiertos y de las cucharas. Estuvo todo bien, todo se pasó todo bien. Aprendí muchas cosas nuevas. Aprendí de todo. Nos enseñaron cosas nuevas que casi uno no sabía. Fue muy generoso de su parte por haber ayudado, también por traer las cosas que nos han traído. A través del poder de la resiliencia y la dedicación, estos valientes niños descubrieron a través del proyecto que pueden cultivar habilidades blandas, encontrar consuelo en actividades terapéuticas y finalmente transformar las cicatrices de su pasado en las alas que los eleven hacia una nueva vida de esperanza y oportunidades. Gracias.